El Clan del Golfo, según la policía, estaría haciendo presencia en la población de San Pablo Sur de Bolívar. Allí en San Pablo sí hay algún tipo de injerencia por parte del Clan del Golfo. Estamos haciendo unas actividades operativas donde los resultados lo han marcado. Tenemos una reducción de homicidios en este momento del 17 por ciento. Tenemos una reducción de delitos que afectan la seguridad ciudadana y la seguridad pública. Sin embargo, también las autoridades aseguran que los golpes a esta estructura delincuencial en esta zona de la región han sido contundentes. Hemos hecho algún tipo de afectación del Clan del Golfo. Allí hemos hecho bastantes capturas donde le hemos incautado sustancias alucinógenas, hemos incautado armas de fuego, hemos puesto a disposición un sinnúmero de personas que directamente son involucrados con el Clan del Golfo. Además, agrega el oficial que el Sur de Bolívar es una zona peleada por las organizaciones criminales teniendo en cuenta que es utilizado como un corredor para sacar droga a otras regiones. Hay varios corredores que pueden ser utilizados por esos delincuentes, por esas organizaciones, entre ellos un corredor principal es el río Magdalena. Invitó a los ciudadanos a denunciar las extorsiones y todo aquello que pueda poner en riesgo la integridad de los ciudadanos de la región.